Nunca me imaginé en la vida que aquí podría haber una fiesta donde todo el mundo se lance tomates. Cuando visité un supermercado español, viví un conejito. Mi expresión fue así. Hola, hola. ¿Qué tal, amiguis? ¿Cómo van? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy emocionada porque les traigo la segunda, la segunda, la segunda parte de las cosas que me sorprendieron cuando llegué a España por primera vez. Y ojo, que no son cosas como del día a día, que ya se habla, que ya escuchamos y que yo también lo digo porque vale la pena reforzarlo. Pero no son cosas típicas, ¿no? Que el transporte, la sanidad, cosas de la vida, ¿sabes? Esta vez son cosas divertidas porque hay que salir de la rutina. Así que hoy les traigo la segunda parte, la primera está gustando mucho. Tanto la primera como la segunda parte son cosas random. Que sí, la Fanta Limón, porque a mí me sorprendió ver una Fanta Limón, yo nunca la había probado. O ver a los españoles comer muchas olivas, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer esto divertido. Si no me conoces, yo nací y crecí en Ecuador y actualmente vivo en Barcelona, España. Así que vamos a empezar este video ya. Cuando llegué a España por primera vez, me sorprendió ver la variedad de quesos que hay. Porque no solamente hay queso de vaca, hay de oveja, hay de cabra. Y luego hay varios tipos, ¿no? Tú encuentras aquí quesos duros, suaves, cremosos, con sabor intenso, con sabor más simple. O sea, hay una variedad inimaginable. Tú dirás, pero Dayana, en Ecuador no habrá queso. Obviamente que hay queso, mi hija. Obviamente. Pero ya lo común es comer queso fresco de vaca. Luego, estos quesos más especializados, los puedes encontrar en puntos concretos. Entonces a mí me sorprendió mucho. Y les cuento que todavía me falta de probar bastantes quesos. Que en eso estoy. Por ejemplo, yo el queso de cabra nunca en mi vida lo había probado. Y cuando llegué aquí, lo probé por primera vez. La primera vez que lo probé, como que me pareció muy fuerte el sabor. Me pareció muy intenso. No me desagradó, pero sí me pareció diferente. No lo como habitualmente, pero si me voy a comer a algún lado y me ponen una ensaladita con los quesitos de cabra redondos, pues me gusta. Me gusta, me gusta. Son cosas de ir probando e irse adaptando. Así que bueno, es una de las cosas que me sorprendió. La variedad de quesos. Recuerdo que en mis primeros meses aquí, mi novio puso algunas series españolas. Yo recuerdo que era, no sé si la que se avecina o aquí no hay quien viva, era una de estas dos. Me confundo porque creo que salen los mismos actores. Pero yo me acuerdo que estaba en el mueble un día, sentada, viendo la televisión. Yo viendo a ver qué dan aquí en España y todo esto de curiosa. Porque realmente no soy mucho de consumir televisión. En Ecuador tampoco es que lo hacía tanto. Pero estaba de curiosa y estaba viendo la serie. Y de pronto, pum, un insulto. Pum, una palabra fuerte. Y no la censuraban. Y esto a mí me sorprendió y me impactó porque digo, wow, aquí no censuran las palabras fuertes. En Ecuador sí. O sea, en Ecuador tú no te pones a ver la televisión y te dicen una palabrota sin censurarla. Allá todo esto lo censuran. Pero aquí no, aquí no. O sea, aquí tú ves una serie. No sé si a veces en programas también puede pasar. Me imagino que dependiendo de. Pero ustedes ya se imaginan. Si viven aquí o son de España, pues ya saben a lo que me refiero. Pero para mí esto fue una sorpresa porque no estaba acostumbrada. Yo me imaginé que, claro, a lo mejor lo iban a censurar. Ahora ya estoy acostumbrada. Pero bueno, esto tiene que ver al final con la cultura, las leyes, obviamente de comunicación y todo eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían o no deberían censurar las palabras fuertes o groserías? Llámese como quieran. ¿Deberían o no? Si ya te he sacado una sonrisa, no dudes en suscribirte. Hazlo porque es totalmente gratis. Ay, esto sí fue algo que me sorprendió. Y literal, yo me quedé así. Cuando visité un supermercado español y vi un conejito. Mi expresión fue así. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. O sea, cuando visité un supermercado español y vi un conejo ahí en la nevera abierto así entero. Yo me quedé. Y a ver, no es que lo estoy criticando de forma negativa ni juzgando. Porque en Ecuador se come cuy. Que no sé cómo se dice aquí el cuy. Pero es este animalito. Esto lo comemos en Ecuador. Yo no lo como. O sea, digo lo comemos porque lo comen en la sierra. En la costa no se come esto. Yo soy costeña. Entonces, yo ni como cuy ni como conejo. Y cuando llegué aquí no me imaginé ver esto. Y también me pareció sorprendente. Me pareció un poco. Fue como un choque, ¿saben? Como que, uy, yo tenía un conejito. Y era mi mascota. Era un conejito blanco precioso. Y eso me tocó. O sea, me tocó ver ahí un conejo y decir, no, yo no me puedo comer un conejo. Y yo sé, yo sé que me van a matar. Porque a mí me encanta la paella. Pero tengo que confesar que es la paella de mariscos. No sé si hay una paella de carnes que no lleve conejo. Confírmenme, por favor. Si no, no me maten. Pero no me he llegado a comer una paella de carnes porque siempre lleva conejo. Otra cosa que me sorprendió. Los horarios partidos. O sea, ¿quién en la historia de España dijo un día, van a tener horarios partidos? Ojo, no todos tienen horarios partidos. O sea, si tú trabajas en una oficina, trabajas, ¿sabes? En otro lugar probablemente no tengas un horario partido. Pero hay muchos oficios, muchas profesiones, muchos establecimientos como supermercados, tiendas. Que tienen horarios partidos. Esto me sorprendió. O sea, ¿quién dijo? ¿Quién le dijo a la gente que tengan horarios partidos? Que hagan una pausa en la tarde. Que trabajes, no sé, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego vuelvas de 5 a 8. Me estoy inventando, no estoy contando las horas. Pero para que te dejo una idea, si no eres de España. Así. ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué lo hicieron? Sí llegué a trabajar aquí con horario partido. Y personalmente no lo prefiero. No lo prefiero, amiguis. Pero me da curiosidad esto. La siguiente cosa que me sorprendió. El hecho de que el vehículo, el coche, el carro pare y me deje pasar. Esto me sorprendió la primera vez. La primera vez, la segunda vez, la tercera. Que los coches iban parando. Cuando yo iba pasando por el paso Zebra. Yo me sentía mis universos, la reina de Barcelona. Porque paraban y yo iba pasando. Tucutún, tucutún. Esto a mí me sorprendió. De verdad. O sea, qué chévere. Me encanta esto. Pero cuando voy por Barcelona, en calles como muy concurridas. A veces sin querer, paro. Porque pienso que el carro va a pasar. Pero ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada. Y es algo que me gusta mucho, la verdad. Otra cosa que me sorprendió es ver cómo aquí aman el jamón. Y a ver, todavía no tengo muy claro. Esto lo tengo que buscar. ¿Cuál realmente es la diferencia entre el jamón serrano y el jamón... Jabón. Y el jamón ibérico. Creo que, a ver, creo que el ibérico es de mejor calidad, ¿no? Creo que va así. A ver, corríjanme si me estoy equivocando. En fin. ¿Por qué lo aman tanto? O sea, yo sé que se produce aquí. Que es típico de aquí. Pero a mí me sorprendió esto. Porque obviamente en Ecuador no se produce. Creo. No se produce jamón. O sea, allá lo importan. No es como típico que tú lo vayas encontrando en todos lados. Y si lo encuentras, es más caro. Y he de confesar que cuando llegué, no le tenía mucho gusto al jamón. No me gustaba, la verdad. Y ahora, miren, no es algo que... ¡Ay, qué bruto! Que me encanta que lo como todos los días. Pero si ya me das un bocadillo con jamón, con el tomate, el aceitito... Mira, me gusta, me gusta. Creo que debo probar el mejor jamón. Díganme cuál es el mejor. Creo que hasta ahora no he probado más que en supermercados. Esto no sé si pasa en todo el país. Pero me sorprendió que en Barcelona es como una tradición. Cada que llega el verano o el clima está cálido, hacer cine al aire libre. Qué curioso fue esto para mí. O sea, supongo que en Ecuador no es algo común por la inseguridad. Pero aquí sí. Y me gusta bastante. De hecho, este verano tengo que ir a un cine al aire libre. Me pasa... Al aire libre. Ok, esto lo voy a poner para que se den cuenta qué pasa cuando uno graba. Uno se equivoca. Les decía. Si no tienes idea de esto, por aquí te voy a dejar una referencia de cómo se ve. Ya en general, aquí en Barcelona siempre hay actividades, hay eventos. No te imaginas. O sea, siempre va a haber algo que descubrir y de qué sorprenderse. Algo que llamó mucho mi atención apenas llegué fue enterarme y ver en videos. Porque, ojo, esto aún no lo he vivido personalmente. No sé si lo llegué a vivir. Pero me llamó la atención y me sorprendió saber el hecho de que aquí tienen la tradición de hacer una fiesta que se llama La Tomatina. Que esto creo que es más típico de Valencia. Porque aquí en Barcelona no lo dicen. No creo que no se hace. Aquí yo no lo he visto. Pero sí, o sea, la gente sale a las calles y se lanzan tomates. Y todo está súper colorido y manchado de tomate. Y si no me equivoco, la tradición va de alcanzar un jamón. Y aquí va lo del jamón, lo que les contaba. Que aquí aman el jamón. Es patrimonio del país. Y ya va vinculado por ahí la cosa. Pero esta tradición me llamó mucho la atención. O sea, nunca me imaginé en la vida que aquí podría haber una fiesta donde todo el mundo se lance tomates. A diferencia de España, en Ecuador todavía se usa mucho el pago en efectivo. En cambio aquí, como sabemos, se usa mucho el hecho de pagar con la tarjeta. Pero esto precisamente no es lo que me sorprendió tanto. Si no el hecho de que acá no te pidan la cédula. O sea, el DNI. Claro, en Ecuador tú vas a cualquier lugar donde se pague con tarjeta. Que allá no en todos los lados te cobran con tarjeta. Esta es otra cosa. Y acá sí. Pero allá te piden el DNI. O sea, claro, por seguridad, obviamente. Pero mira, aquí era como extraño para mí irme a algún lugar. Que no me pidan nada. Que ni siquiera me vean la tarjeta. Ni me la toquen. Porque en Ecuador esa es otra. En Ecuador tú vas a pagar. Y algunos te dicen, deme la tarjeta. Y ellos te la ponen. Cosa curiosa, ¿no? Que les va a parecer si no son de Ecuador. Y además, también me sorprendió que incluso en los barrios chiquitos. O sea, en el pueblito donde no está el centro. Pero incluso en esas tiendas pequeñitas del barrio te cobran con tarjeta. Esto es para mí, ya no. Pero antes sí, era diferente. Y me sorprendió porque como vuelvo y les repito. En Ecuador no es algo común. En la tienda de la casa de tu barrio probablemente no te vayan a cobrar con tarjeta. Y si te cobran, pues te piden la tarjeta de identificación. Bueno, mis amores. Espero que hayan disfrutado este video. Gracias por estar aquí. Coméntame aquí. Coméntame alguna cosa que a mí me pueda parecer sorprendente de España. Porque yo todavía estoy descubriendo este país. Y eso me encanta. O sea, me encanta la idea de no sabérmelo todo. Así que, bueno, les mando un besote enorme, enorme, enorme. Y los espero en un próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like si te gustó este video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!